¿Qué es la asamblea permanente? El día jueves ya se haría el paro sin asistencia al lugar de trabajo. ¿Hoy la medida con asistencia pero sin trabajar durante todo el día? Sin trabajar durante todo el día, una asamblea permanente como lo estipula la ley. ¿Qué le ofrecieron, Cachi? Le ofrecieron el 15%, que a un compañero que está en clase 3 serían 80 pesos, 82 pesos. Pero estaríamos perdiendo la ayuda económica, que serían 130 pesos, una ayuda económica que nos están dando. Nosotros, el secretario del gobierno lo entiende porque no cuenta con la plata como para poder darnos lo que nosotros pretendemos. Pero también sabemos que si esto no se hace una medida de fuerza tampoco se puede conseguir mucho. Eso es lo que estamos pretendiendo nosotros, es que ellos lo entiendan nosotros como nosotros lo comprendemos a ellos. ¿Ustedes lo que pretenden es que no se les quite esa ayuda económica que entraría dentro de este aumento y que le den el aumento además? Sí, y que por lo menos lo acerquemos. Nosotros estamos pidiendo 1.200 pesos. Creo que la federación había pedido 1.000 pesos, pero no lo acercamos ni a ahí, ni a un paso de lo que estamos pidiendo. Entonces, queremos ver, queremos ver un acuerdo con el Ejecutivo, queremos ver un acuerdo con el señor Intendente y que nos comprenda. Después hay muchos compañeros que en este caso, la ocasión del servicio no estarían recibiendo nada. Y también son empleados municipales como somos nosotros, como somos todos. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Y tenemos otras cosas para seguir pidiéndole al Intendente, como es que puedan pasar a planta permanente los que están contratados. Que el agente del PIB también sea reconocido en los aumentos al leer y que sea un contrato municipal y no un contrato nacional como el que tiene. ¿Qué porcentaje de empleados son los que están cumpliendo la medida de fuerza en este momento? El 100%.